Hola, soy Jess, y hoy hablaré sobre algunas cosas sobre mí. Para empezar me gusta dibujar, y digo bastante. Aquí mismo estoy haciendo un pequeño dibujo de Groot, pero como es tan largo, tuve que cortarlo y ponerlo en mi otro canal, así que dejaré el link en la descripción. También me encanta bailar, como pudieron ver en mi primer video. Aquí fue. También me gusta hacer beatbox. Soy capaz de voltear mi dedo pulgar hacia atrás. Algunos se confunden cuando vean esto, piensan que lo estoy poniendo acá, pero no, es acá. Pueden ver la diferencia que mi dedo llega hasta atrás de mis nudillos. Hasta llega mi dedo. La vida se asusta, en realidad puedo hacerlo con todos mis dedos, pero no exactamente así, un poco lo veo así. En verdad no le veo la gran cosa. Cuando era pequeño yo lo hacía, todos mis hermanos lo hacían, todos mis amigos lo hacían, no era la gran cosa. Pero ahora parece la gran cosa, al fin de la noche no sé por qué. Tengo 19 años de edad. Aunque no lo crean, soy panameño. 100% panameño, nací y crecí aquí en Panamá. Ya sé que mi acento no es panameño ni nada por el estilo, no es cercano, pero se lo juro, yo soy panameño. Soy heterosexual, me gustan las mujeres demasiado. Sigo buscando el romance. Y se lo juro, soy un hombre que le gustan las mujeres. Pero si no soy homofóbico. Es más, hay ciertas personas que son homosexuales que yo aprecio y que de verdad admiro, como Jim Parson, Neil Patrick Harris, L.D. Generist. Todos ellos los apoyan por una simple razón. Ellos hacen feliz a otras personas con su comedia. Y eso es algo que me gustaría hacer en el futuro. Habiendo dicho ya que soy heterosexual, quiero decirles una cosa. A mí me encanta el romanticismo. Me encanta el romance, me encantan las películas románticas, me gusta la música romántica, todo lo que tenga que ver con eso. Me encanta Bajo la misma estrella, me encanta Amor Eterno, me encanta Roma y Julieta, me encanta una que se llama Flipet, no sé, un juego vieja, pero me gusta. Me encanta el extraño caso de Benjamin Button, ese romance me encanta. En canciones me gusta John and Beautiful de Lara del Rey, me gusta All of Me de John Legend, me gusta Thinking Out Loud de Ed Sheeran y algunas de Taylor Swift. Pero no se preocupen, no es solo romance. También me gustan las condiciones como electrónica, rock, ópera, casi todo en verdad. Excepto bachata, detesto bachata. Otra cosa que es un poco más seria sobre mí, es que tengo una pierna más corta que la otra, lo cual hace que camine todo volteado y cojeando y al resultado de eso tengo que usar un tacón en mi pierna izquierda para poder caminar derecho. Ese es todo el caso. Bueno, el siguiente hecho es un poco, ¿cómo decirlo? Según algunos dicen que lo que estoy a punto de decir es pecado capital, es blasfemia, seguramente estoy intentando contra la humanidad o algo por el estilo, no lo sé, pero nunca he comido Nutella. Nunca la he probado, nunca la he saboreado, no sé cuál es el gran problema, la gran emoción por Nutella, los memes no los comprendo para nada, nunca la he comido y tampoco he comido Arepa. Y ya sé que la mayoría de esas son que... ¡No puede ser! ¡Es pecado! ¡Es anticristo! ¡No has comido Nutella! Ya, no, no la he comido, simplemente no la he comido y ya, eso es todo. En serio, no la he comido. Alguna vez tal vez lo haga, pero no estoy acostumbrado a comer chocolate, eso sí. Hace rato que no como chocolate, estoy tratando de dejar todos los dulces posibles. Entonces, soy capaz de doblar mi vena. Déjame ver si me muevo la cámara un poquito. A ver. Acá. ¿Ahí pueden ver mi vena? Es un poco divertido, es un truco que hago en algunos lados. Y me muevo la cámara. Bueno, eso fue todo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse y denle like. Y si quieren ver mis otros videos, los pongo en la descripción de abajo. Y ahora mismo estoy poniendo... Ya lo dije en el principio, pero... Tengo mi segundo canal, que es... Este que está aquí. Búsquenlo en YouTube. Y ahí subo videos de speedpainting. Si no saben lo que es, solamente vayan a ese... Vayan a mi canal y verán que es un speedpainting. Que es un dibujo rápido, pues. Si les gustó mi video, por favor, ponganle like. Y suscríbanse. Adiós y hasta la próxima.